El jueves 28 de la semana pasada salió a la luz pública el robo cometido dentro del ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís en donde hurtaron la caja chica de la gerente financiera del cabildo. Hasta la fecha no se ha identificado al o los responsables del delito. De acuerdo a las informaciones obtenidas, uno de los miembros de Poli San Francisco, quien estaba de servicio en horario nocturno, cuando se presume se perpetró el robo, renunció de su puesto. Bien, nosotros tenemos algunos empleados suspendidos, de hecho incluso de la policía municipal, uno de los guardianes de la noche, abandonó el trabajo. Nosotros tenemos un proceso de investigación a ver qué ocurrió y según informes de la policía científica, ya en las próximas horas ya tendremos casi seguro dónde estuvo la falla. A men de que estamos ya, presupuestamos ya el sistema de seguridad que se va a instalar y en las próximas horas ya estará siendo instalado en la alcaldía. Este no es el primer caso de robo dentro del ayuntamiento. Al principio del mes pasado, personas aún no identificadas robaron una tablet de la presidenta de la sala capitulada del cabildo, sin que hasta la fecha se haya dado con el paradero de los responsables del robo. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias!